Es nuestra gran pesadilla, es nuestra gran preocupación El tiempo nos vuelve locos, y nos pasa raudo, sin compasión No te preocupes, eso suele pasar Ves el tiempo que pasa lento, que no discurre como lo deseas Pero al final, acaba por pasar De más jóvenes los días, corrían como locos Vas viviendo y el tiempo se vuelve más lento A veces incluso crees que va a parar Pero no te preocupes, el tiempo acaba por pasar Es nuestra gran pesadilla, es nuestra gran preocupación El tiempo nos vuelve locos, y nos pasa raudo, sin compasión Y te lamentas de cómo pasó tan rápido, que de aquello que hace años que pasó Pareciera que fuera ayer que había pasado Sin darte cuenta la vida, se había escapado Y cuando llega la soledad, que llega a todos Y no porque estés solo, es que te lo parece Te quejarás de lo lento que pasa el tiempo Pero por lento que pase Acaba siempre Por pasar